Cortar el saludo para todos nuestros amigos y seguidores. El día de hoy quiero hablarles de un tema muy, muy importante y es referente a la producción lechera de nuestras novillas y por qué se merma, por qué bajan la producción de leche mis novillas o mis vacas siendo de alta genética. Quiero enseñarles unos tips para que tengan muy presentes dentro de su alto lechero. Nuestras novillas primerizas sean levantadas en la finca o sean compradas en algún lugar, no siempre en el primer parto van a demostrar su real genética lechera y eso es un error que cometen muchas personas que consideran que las novillas por ser de poquita leche en el primer parto las descartan. Eso es un grave error que cometen muchas personas porque desconocen este tip importante o consejo importante y es que las novillas primerizas no siempre van a mostrar su real genética lechera en el primer parto. Por eso no se puede garantizar leche. Puede ser de buenas madres, de buenas vacas pero todo depende del tiempo en el que se hayan preñado segundo el toro, qué toro seleccionamos para preñarlas y tercero, qué genética trae la novilla como tal. Normalmente lo que es raza Jersey, Jergol, Holsen, Pardo o Suizo estas razas en específico, hay más razas pero en estas razas en específico son de muy buena producción lechera son de las mejores en producción lechera aparte también está la guirolanda pero estas cuatro como tal, razas casi siempre demuestran su producción lechera o su real genética lechera lo que van a dar de por vida hasta el tercer parto. Hijas de vacas muy buenas de 20-25 litros de leche estas novillas van a salir de 12, 10, 8, 6 litros posiblemente puede ser, todo depende mucho de la alimentación y la preparación que hay. Antes del parto, en el parto y después del parto. Si hacemos un buen proceso de alimentación de preparar nuestras novillas con muy buen peletizado o cuido en grano esto va a hacer que ellas en el primer parto produzcan mejor producción lechera o si tenemos muy malos pasos pues vamos a tener muchas dificultades y es que no vamos a llegar a la producción lechera que se quiere pero no siempre en el primer parto van a demostrar su real genética lechera por eso es errado descartarlas por eso es errado llegar y decir esa novilla me salió mala es errado le hemos de esperar hasta el segundo y tercer parto para que ellas empiecen a mostrar su real genética lechera es un grave error mis amigos descartar las novilletas que traen alta genética y no le damos la espera que se requiere hay novillas casi en su mayoría que se vienen en el primer parto en 16, 17, 18 litros de leche y hasta más que hay personas que les parece poquita pero en el segundo y tercer parto es donde realmente se demuestra que va a haber una producción lechera alta en el tercer parto de ahí para arriba demuestra lo que va a dar a partir del tercer parto si en el tercer parto queda dando 25 litros de leche de por vida mientras tenga buena alimentación buen forraje va a tener muy buena producción estas novillas o estas vacas y sus hijas pues obviamente van a llevar la genética que trae la madre pero también hay que ponerles un buen toro que no sea del mismo ato porque ahí empezamos a cometer errores no pueden ser ni abuelos ni padres ni hermanos sino diferente otro toro diferente o una diseminación totalmente diferente para no ir a cometer graves errores mis amigos algo muy importante es que cuando son novillas primerizas normalmente las novillas en el primer día o los primeros cinco días están dando calostro eso es lo que debemos de darle a las terneras o terneros cinco, ocho días o tres días según el calostro que den nuestras novillas primerizas pero no van a generar la leche inmediatamente después de los cinco días o ocho días hay que esperar hasta el mes para mirar realmente cuánta cantidad de leche va a dar durante ese parto muchas veces esperamos que dé más leche inmediatamente y no hay que esperar el mes después de parirse la vaca porque hasta el mes va a mostrar cuánta cantidad de leche va a dar durante esos siete o seis meses en esa producción tener muy presente este dato importantísimo para sus vacas o sus novillas primerizas por favor entonces hablando de las novillas primerizas vamos a presentar estas dificultades y tenemos de ser más conscientes de que la novilla no va a dar su producción lechera en el primer parto tenemos de darle espera con muy buen porraje con muy buena alimentación porque son máquinas en potencia que se deben de cuidar estas máquinas en potencia debe de consentirse estas máquinas porque son animales hermosos pero son digo que son máquinas porque son tan tanta leche que no se alcanza a usted imaginar realmente estas razas son razas espectaculares después de que estén bien levantadas sean bien en el tiempo de preñez sean preñadas con un buen toro y en el parto no tengan ninguna dificultad créame que van a tener una excelente lechería en su finca en su hacienda o en su potrero otra cosa importante si tenemos vacas en producción y decimos hombre compré unas vacas en producción de 25 litros las cambiaron las llevamos para mi finca o las cambiamos de finca y se mermaron no entiendo por qué ahí quiero llegar al punto referente a las vacas atentos las vacas que están en producción lechera ejemplo si las compré a un vecino y las tengo con por ejemplo pasto picado cuba 22 y gramalote y me lo va a llevar a comer cucullo o me lo va a llevar a comer pasto estrella nuestras vacas no van a producir lo mismo no van a producir lo mismo siempre va a haber una merma en la producción lechera ¿por qué? porque estamos trabajando con animales vivos empecemos por ahí segundo el animal tiene que adaptarse el animal inmediatamente se estresa en un solo movimiento así sea donde el vecino así sea cerquita así sea otra finca diferente siempre se van a mermar mucho más si lo lleva de un departamento a otro pero yo no quiero que se merme siempre va a haber merma ¿por qué puede haber la merma? primero va a cambiar de ordeñador va a cambiar de ambiente va a cambiar de lato como tal o de su manada va a cambiar forma de ordeño puede ser del mecánico al manual o del manual al mecánico va a cambiar pastos porrajes va a cambiar clima entonces no podemos decir que las vacas son malas porque nos mermaron no eran vacas buenas y pues siguen dando la leche o para el próximo parto que venga se aumenta nuevamente no podemos descartar las vacas que traen real genética lechera a no ser que enfermen de mastitis otras enfermedades bovinas que causan obviamente merma en la leche o pérdida de cuartos que es pérdida pues de de una teta de la vaca para poder producir recordemos que son cuatro tetas pues obviamente si pierde una queda tres tetas y pues la idea es que siga produciendo la leche tampoco debemos descartar esa clase de vacas porque si son vacas buenas pueden dar hijas muy buenas otra cosa elemental es un animal vivo es un animal que siente si yo estoy en tierra fría y me voy para la costa me voy a enfermar me va a dar gripa me va a dar alguna cosa fiebre o si vengo de la costa a Bogotá o sea al clima cálido a clima frío pues también me voy a enfermar entonces no puedo decir de que la vaca es mala o que me la vendieron mala porque ni siquiera me ha adaptado la vaca o yo me he adaptado al lugar donde estoy son animales vivos no son máquinas son máquinas en producción lechera por la cantidad pero son seres vivos que sienten y obviamente se estresa el animal y solamente el cambio de purina puede mermar la leche solamente la mano del ordeñador merma la leche y eso es una cosa que no entienden algunas personas que llevan años en la ganadería o personas que apenas están arrancando su proyecto ganadero grave grave error entonces por favor tener en cuenta estos tips importantes para que le dé el tiempo a la vaca o a sus novillas de que se adapten al espacio al ambiente a su finca a verlo a usted y así sucesivamente hemos tenido experiencias dentro de la finca por ejemplo en el ordeño las vacas están acostumbradas al trabajador al mismo trabajador y al auxiliar y entra una persona totalmente diferente a la finca la vaca se contrae o esconde la leche y no la da y usted dice ¿por qué? es anormal la que va a dar leche dar leche no la vaca también se estresa la vaca extraña y la vaca guarda la leche y no da la misma producción lechera en algunas fincas he ido a grabar algunos videos referente a la producción de leche y yo veo a la vaca que pisa a corcorrear y a mirar para todos los lados y el cuido no lo come igual y es mirando a ver qué es lo que va a pasar la vaca merma la leche de ese día solamente por ir yo y a mí me fascinan los animales pero igual me fascina o no la vaca extraña a esa persona dice este man este man no es de aquí la vaca créame créame son animales vivos que son muy inteligentes cámbiale el pasto cámbiale la purina se merma no se merma de pronto inmediatamente pero se merma muévala de un departamento a otro departamento se merma muévala de un municipio a otro municipio a comer bueno se merma casi siempre hay que darle el mes de espera téngalo muy presente en nuestra finca podemos contar con muchas vacas tenemos que ir mirando también ir descartando va a ser un programa también donde en qué momento empezar a descartar algunas vacas dentro de mi finca las vacas muy viejas que están al doble de la producción se pueden dejar si están a nivel corporal bien si no les afecta en su producción lechera pero algunas vaquitas llegan al ciclo de vida donde ya no les da más para producir leche ni mucho menos para atacar más crías yo sé que es una tarea difícil es complejo pero hermano estamos para eso para ayudar al mundo en la producción de leche sus derivados para la producción de carne y otras cosas todo es de bendición hermano siga para adelante no se baja la moral hágale hágale siga siga para adelante hermano recuerde que usted es fundamental en este mundo de la ganadería y fundamental en la canasta familiar del mundo no solamente de una región del mundo porque se le da la espera a la vaca porque mientras se adapta hay que darle la espera de que se adapte a todo el ambiente a la misma manada que la manada la acepte el cuido la purina los pastos el ordeñador todo lo que he mencionado durante el programa es muy importante mis amigos que no nos estresemos porque muchos sacamos créditos en los bancos y necesitamos pagar la leche con el crédito con esa leche el grave error lleve estos puntos por favor a su lechería y tenga muy presente no descarte los animales buenos también hay que tener muy presente que hay personas inescrupulosas que meten vacas que dicen que son de 30 litros y realmente son de 12 litros y obviamente van a mermar a 8 entonces hay que trabajar con honestidad en lo que más se pueda yo por ejemplo Carlos Mesa trato de ser muy honesto con el cliente y yo entiendo que algunas vacas se van a mermar de leche en algunos departamentos porque la producción no va a ser igual mientras se adapta al próximo parto créame que se vacía en leche y va a tener que recibir varios baldes para poder recibir la leche normalmente no se debe garantizar leche ni en criaderos ni en fincas ni en haciendas no es bueno a no ser que se mire dentro de la finca lo que está produciendo dentro de la finca es muy importante mis amigos tener en cuenta que la vaca se merma la leche también dentro de la misma finca por falta de alimentación falta de forrajes el clima alguna fiebre algún curso llegó un toro nuevo llegó rebaño nuevo llegó el ordeñador nuevo todos esos tips que van a servir para tener en cuenta el por qué nuestras vacas se merman o bajan la producción lechera no se estresen mis amigos la producción lechera es hermosa porque es lo que estamos llevando a los hogares colombianos o a los hogares del país donde nos encontremos somos parte de la canasta familiar de todas las familias en el mundo entero sea veterinario sea veterinario sea lo que sea usted como profesional en lechería créame que somos parte importante de la economía del país y importante en la canasta familiar no se frustre porque la vaca se le mermó leche siga para adelante siga para adelante hermano no le baje la moral se me murió una vaca siga para adelante hombre son bendiciones siga para adelante es que no podemos bajar la moral porque nos muere un animal eso es normal dentro de la ganaría el que tiene gallinas pierde gallinas el que tiene cerdos pierde cerdos el que tiene pájaros pierde pájaros el que tiene ganado pierde ganado y el que no tiene nada no tiene nada que perder mal hecho es mejor perder algo que no tener de donde agarrarse mucho cuidado mis amigos tengan en cuenta esos consejos que son sumamente importantes dele el tiempo a la vaca para que se tenga el confort que necesita que se estabilice que se familiarice con el rebaño se familiarice con el ordeño se familiarice con el lugar donde está se familiarice con ustedes mismos como dueños y con sus trabajadores o con las personas que hacemos el proceso de ordeño yo la verdad felicito a todos los ganaderos a los productores de leche en el mundo entero hemos levantado a nuestros hijos hemos levantado a nuestras familias nos han levantado a nosotros con la leche que producen esta hermosa labor que es ser ganadero no se frustre yo sé que ahorita la cuestión de los insumos está altísimo a veces la leche se pone muy bajita en precio pero bueno son ires y venires de cada estado de cada nación y pues que hay que trabajar mirar de la mano donde podemos sacar insumos más económicos o hacerlo dentro de la misma finca para producir sea fertilizantes o sea abonos orgánicos tenemos que mirar la herramienta pero no desmayemos en nuestro proyecto en lechería ni mucho menos en la ganadería de verdad es muy duro es muy complejo a veces la situación se pone dura pero hay que seguir adelante ir adelante con la moral puesta en Dios adelante no se dejará la moral por sus propias vacas por usted mismo por el mismo estado eso es un trabajo duro que trae muchas cosas buenas pero también trae sus cosas malas como cualquier otra arte como cualquier otra labor quiero invitarle mis amigos a que tengan muy en cuenta estos tips importantes para su lechería recuerda si te gustó este programa suscríbase síganos que hay varios tips que les van a servir otra cosa muy importante dale super like comparte con amigos y conocidos y también por favor deja aquí los comentarios que otros temas les gustaría que hiciéramos que quisiera que habláramos que conversáramos estoy para colaborarles espero les vaya muy bien en su proyecto lechero sigan para adelante recuerden que usted es muy fundamental para el mundo para la producción de leche carne y otros derivados de la leche bendiciones Dios los bendiga gracias gracias gracias